Del Rocolero Sur No quisiera ser gerente, oligarca, barrigón Por tener mi secretaria, con carita de bombón Por la linda secretaria, que se caliente el café Si se pasa de la hora, el triple le pagaré Del Rocolero Sur No quisiera ser gerente, oligarca, barrigón Yo quisiera ser gerente, oligarca, barrigón Por tener mi secretaria, con carita de bombón Por la linda secretaria, que se caliente el café Si se pasa de la hora, el triple le pagaré El Rocolero Sur No quisiera ser gerente, oligarca, barrigón Del Rocolero Sur Del Rocolero Sur